Hola Hola, Servicio de Taxi Hispania ¿Necesita un taxi, please? Sí, dirección por favor Ah, dirección Hello ¿Han tí? ¿Buru puktu no? ¿Han tí? ¿Adres te li da? Okka, $3 betty ¿Coffee kun-kun ni dhikkale edu? ¿Spain? ¿Val kú accha ave? Hmm... ¡No't bad! ¿No't bad. ¿Hero es aquí? ¡Gracias! No, 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 no. Wow, super cool. Are you planning anything now? Oh my god. Oh my god. Peak. Is that your project name? Huh? I will tell you. I pity you. What do you mean? What do you mean? No way. What do you mean? Huh? Bullshit, honey. What do you mean? What do you mean? I'm going to test the lab. What do you mean? 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 No way. Oursi. What the hell. How did you. How did you know? To life alone. An Kyle lugar, please. y de y y y y y y y y y